Pendiente de la evolución de los brotes detectados en dos hospitales de Euskadi, al norte del país, con tres personas muertas, España ha notificado 32 nuevos fallecidos en los últimos siete días. También se controlan los nuevos casos importados, 104 hasta la fecha, que pueden aumentar tras la llegada progresiva de los turistas internacionales, una vez que arranque la temporada turística. Con 156 nuevos contagiados confirmados en las últimas 24 horas, el responsable del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que el aumento de las pruebas permiten detectar hasta 10.000 casos sospechosos al día. La cifra de fallecidos se mantiene invariable en 27.136 personas desde el inicio de la pandemia. Es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. Si no hay una evolución adecuada o si las capacidades no son las que consideramos adecuadas, entendemos que una precaución es mantener las medidas, extender el estar en una fase o en otra, más allá de que se acabe el estado de alarma, que es una cosa que corresponde a las comunidades autónomas, yo creo que es algo que deben de valorar con mucho cuidado como una opción más. ¡Gracias!